aquí ya me encuentro en otro en otro vídeo más con ustedes quiero compartir este momento este es otro lugarcito en el mismo área pero pues este lugar es bien grande aquí voy para el otro lado a caminar un poco como ven pues ya los arbolitos ya florecieron ya con las hojas verdes todo bonito está la verdad y al verano ya en próximas semanas se va a calentar el el clima se va a subir más la temperatura y como pueden ver está muy 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 callado este área antes y después de la cuarentena esto se va a poner en un lugar bonito porque salen todas las personas y con la familia verdad por eso quiero compartir con ustedes este momento de reunión no es un no sé si llamarle barco una lancha de la policía no ven ahí está la privacidad del nombre de ellos NYPD es por tenerse es una lancha me imagino que así se llamara una lancha de la policía ¿es vivo? ¿no es vivo? no estoy grabando videos y esa lancha es de la policía y yo acercándolo no creo que sea pues como ven ahí pasa una dama haciendo ejercicios corriendo pues bueno eso si se puede salir en esta cuarentena recomendado pues salir a hacer ejercicios pues eso si se ha dado siempre el permiso y siempre y cuando usar la mascarilla apropiadamente cuidarse con la misma que más les puedo decir esto es lo que se ve acá en Nueva York estoy cerca donde estaban las torres gemelas hoy en día se encuentra ahí el museo y donde está todos los nombres de las personas caídas en ese entonces del 9-11 que se ha dado que se ha dado Bueno amigos, amigas Aquí llegamos con este otro video Y hasta en la próxima Y vamos a seguir grabando Y en este video pues aquí lo dejo Como ven pues aquí está pasando otra persona más Y ya hay siempre personas corriendo Se ven y siempre personas Porque uno se aburre también Totalmente encerrado en casa Hasta en otro video